Te lo recomienda la fiesta, la que te mueve. Y para ti, Brago y Calderón, Jonathan Hurtado, el de Barlovia. Música No he querido sin curar un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar. Si lloraste, yo te quise consolar. Si gritaste, yo te quise apaciguar tu mano. No he querido soldar, todo es tuyo aún. Música Cada mañana al levantarme, me miras a los ojos tiernamente. Y yo te digo convencido, te ves radiante y no me canso de decirlo. Te ves hermosa, como una rosa. Cuando te miras al espejo, casi sin fuerzas te maquillas para mí. No has perdido ese canto, a pesar de lo difícil, tú has logrado verte hermosa. Como una rosa. Cuando estoy a solas, no lo puedo evitar. Sentir que la esperanza se me va. Sentir que la esperanza se me va. Aceptar que ya muy pronto conmigo no estarás. Que nuestro hijo solo te recordará, aunque nunca en ti se olvidará. Aún recuerdo, la primera vez, el primer beso. Como ayer me prometiste, siempre estarás conmigo hasta el final. Porque esta historia tiene que continuar. Esta historia nunca terminará. ¿Por qué me dejás? Si tu risa y tu vida, tu voz tan angélica, se grabaron en mí. Porque las rejas de tu corazón, se cerraron para mí. Si las llaves de esta unión, la formamos tú y yo. Y te vas, y te vas, y me dejas aquí sin respirar. Con un nudo en la garganta y con ganas de mimarte más. Y te vas, y te vas, y te vas sin pensar en el gran frío. Y hasta moriré yo sin tu calor. No te vayas, te lo pido. Si tu me dejas, solo en eso hay mejoridad. No te vayas, no sabría qué dirección tomar. Pues tú eres mi guía. Es mi caminar. Y te vas, y te vas, y te vas, y me dejas aquí sin respirar. Con un nudo en la garganta y con ganas de mimarte más. Y te vas, y te vas, y te vas sin pensar en el gran frío. Te sentiré yo sin tu calor. No te vayas, te lo pido por abajo. Todo lo que hago es por ti. Todo lo que tengo me lo has dado. Todas tus palabras son de amor. Mi único respiro son tus brazos. Todos mis deseos son de ti. Todo mi presente y mi pasado. Todo lo que quiero es dar mi amor. Todo lo que sé es que te amo. Nada me hace ver más que tu luz. Nada me cautiva como tú. Nadie más me importa a nadie más. Y de repente me doy cuenta de que ya no estás. Y me estremece la agonía de no verte más. Que en el silencio de la noche te hace inmenso amor. Tu vacío. Y me reveló y me gustó y no estás aquí. Pero me diez a conversar que de que te perdí. Te necesito demasiado, no podré sufrir. Tu vacío. Todos mis recuerdos son de ti. Todo mi presente y mi pasado. Toda mi ilusión es meterme y pasar las horas a tu lado Nada me ha inspirado como tú, nadie me dio tanto sin pedir, nadie me ha querido, nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás, y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche que hace inmenso amor, tu vacío Y me reveló y te buscó y no estás aquí, pero me niego a convencerte de que te perdí Te necesito demasiado, no podré sufrir, tu vacío Y te quisiera suplicar y no sé a dónde ir, para acabar con este asunto y traerte a mí Y en el abismo de esa ausencia solo entra en tu amor, tu vacío Siento que la vida se me va Siento que el silencio se atodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugios de final Siento que la vida se atodera más de mí Siento que mi vida se atodera más de mí Siento que mi vida se atodera más de mí Siento que mis manos terminan a llorar Siento que me abraza el dolor Siento que mi vida se atodera más de mí Siento que mi vida se atodera más de mí Envíeme tu lugar, y vuelve ¿A dónde fue un pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde fue la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Nos días que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás, dónde estás, corazón? Mi corazón Mi corazón ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás, dónde estás, corazón? Las reas que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás, dónde estás, corazón? ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? ¿Dónde estás, dónde estás, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás, dónde estás, corazón? Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás, dónde estás, corazón? La primera vez que traíse el amor Fue como respirar el pétalo de una flor No sé cómo fue, tampoco cómo pasó Cuando la llamé, venimos hacia el auto Ella se subió, comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel a piel Nuestras ganas saciándose La primera vez que te hice el amor Fue como respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Se marchó, me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sé que hoy tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Pero quiero que tengas presente Que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor Fue como respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Hoy a ti Vengo a pedirte un consejo Ella es la mujer A la que adoro y tanto quiero Tú que sabes cómo es ella Cuéntale mis sentimientos Si me ama o me engaña Sabes que por ella muero Amigo mío, dímelo Si ella me ama o me engaña Por favor Siento pena y dolor Darte esta triste noticia Ella a mí se me entregó Te juro que allí no hubo más la intención De los dos Solo fue que el destino Nos juntó Y el amor Llegó sin darnos cuenta No te ama Esa mujer No te ama Esa mujer Pasan por mi mente Tantas cosas Porque ahora me doy cuenta De su amor Me ha fallado Y yo pensaba Que me amaba Que tú a mí No eras Quien le daba el amor No te ama Esa mujer No, no No te ama Esa mujer No te ama Tus ojos dicen que sí Tu boca que no Tus manos tiemblan al verme A tu transpiración Al frío Tu cuerpo quiere moverse Al ritmo del mío Y con tu respirar Recibo el sabor El beso inhibido El frío de la noche Mucho más no se acerca Llena el ambiente Todo se presta Hay cien mil ojos En el cielo que observan Solos mío Baila conmigo Esta noche es tuya Es nuestra melodía Es nuestra melodía Baila conmigo Déjate el agua Que nos lleve Hasta otro lugar En un salón vacío Tu corazón y el mío Y con tu palpitar Siento el calor Siento el calor De la bestia que duerme Que líneas tan perfectas Que sensualidad Perfuma tu cuerpo Y con tu caminar Percibo el ardor El deseo prohibido El frío de la noche Mucho más no se acerca Y en el ambiente Y en el ambiente Todo se presta Hay cien mil ojos En el cielo que observan Solo tú y yo Baila conmigo Esta noche es tuya Es nuestra melodía Baila conmigo Déjate la noche Baila conmigo Baila conmigo Queda en mis manos Ese perfume Cuando al fin Nos saludamos Esa noche Cuando nos vimos En una fiesta Donde a mí Me invitaron Ahí la conocí De hecho en mi mano Ese perfume de mujer Me recuerda a ti Cuando te conocí Por otro perfume de mujer Me acordaré De esta primera vez Desde el día En que me diste tu mano Dejaste un recuerdo en mí Y por eso es que Quisiera verte otra vez Notar de nuevo Tu belleza Y alimentarme de ti Con solo verte así Tan elegante mujer Tú te has quedado En mi memoria Y ahora pienso en ti Me enamoré de ti Porque mis ojos han grabado Tremendo cuerpo diseñado Esa fría de mí Pinta de mi pensamiento Y por tu perfume De mujer Me acordaré De esta primera vez Ven baila conmigo Si si Javier La misma sangre Por tu perfume Por tu perfume de mujer Me enamoré Me enamoré de ti Por tu perfume de mujer Y yo me voy Me voy a enloquecer Por tu perfume de mujer Me enamoré Me enamoré de ti Ay He quedado vuelto loco Y enamoré Que ni siquiera La mano me la vao Por tu perfume de mujer Me enamoré Me enamoré de ti Por tu perfume de mujer Y yo he quedado Pensando solo en ti Ay De aquí Para allá Y chica de la misma sangre La mano me la va a ser Por tu perfume de mujer, me acordaré y de esta primera vez.